¡Cabrón! Ayuda Ayuda hacia el Carlos Santana Lo sabía, cabrón Bueno, chat, este Saludos, familia. Sé que estoy un poquito perdido en este canal de MLB de Show y que estoy haciendo contenido de Cod. En mi canal secundario. Pero, en este nuevo video vamos a estar utilizando por lo menos todos los bateadores Switch Heater. ¿Qué significa Switch Heater? En español bateadores ambidiestros. Y vamos a estar haciéndole debut a Brian Robert, que es una de las cartas nuevas del set 6 slash set 5, porque no hay cartas set 6. Si te gusta este video, deja tu like, suscríbete, activa la campanita, que te ven el gameplay. Y antes de ir para el gameplay, esta es la cartita de Brian Robert. La consigue en el Finder Keeper. Creo que así es. Finder Keeper Keeper Finder. No sé, la colección. Ahora sí, te ven el gameplay. Y me están metiendo el vellón. Y a Rocky Sasaki versus Rocky Sasaki. Tiene a Brian Robert, pero lo tiene último, penúltimo. ¡No! Estaba un poquito asustado. El pichero más para abajo. Si les digo, le miento. Pero, le dio malísimo a esa pelota. Y la saco. Debe de ser light city, Saúl. Light city. Esa no. Esa, esa no fue suave. Esa no fue suave. Ok. ¡483! ¡Ey! ¡Wow! Él falló eso, baby. Él lo falló, pero fallao, fallao, fallao. Ya hablé con él, le dije un par de codiguitos. ¡Ay, bendito! Ahora, el cabrón este no coge ninguna. Ahora él no coge ninguna. El pinche no coge ninguna. Pesamos, rápido. Debió ese cuadro angular, pero fue y está bien. 4 a 0. Dime que cayó. Si cae. Achos, sería rico. No me acuerdo, Rijo, papi. No me acuerdo cómo se consigue. Voy a pasar a 12 a 10. Ganado JX. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Pucha, está diciendo mi oponente. Un patazo, bro. La sacó del piso. Pero gastaste en mí porque vi el uno ahí al lado de tu nombre. Este video va para YouTube como quiera, gana o pierda. Me encantaría que no me hice la carrera. ¡Cabrón! El piso va dentro de él la puta madre, bro. ¡Bueno! ¡Vamos, Anthony! ¡Ayuda! ¡Ayuda, Siervito! No puedo creerlo. José Rodríguez Rivera ha enviado mil estrellotas. Gracias, 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 gracias. Ay, cabrón. No puede ser, cabrón. Yo soy pobre. ¡Carlos Santana! ¡Eguizo! ¡Para donde cagan las vacas! ¡Palomitas blancas en el chat! ¡Otro, otro dato, dato! Es que hay uno en Twitch que dijo que él, pero después dijo que eran en boost. Estoy batiendo malísimo. Estoy batiendo malísimo, malísimo, por la cima. Un errorcito me corre en primero, ¿verdad? No se necesita siquiera el catcher. Obviamente tiene secundaria position, pero, ajá. ¡Sed cuatro, sed cuatro! ¡Wow, cabrón! Todo, todo... Todo es hit. ¡Lo sabía, cabrón! Desde que salió, lo sabía. Desde que salió, lo sabía, bro. Fucking Hall of Fame, bro. ¡Wow! Es que eso no importa a dónde que esté viendo el live, mi amor. ¿Qué me pasa, teniendo esos pitch out? ¡Ahí! ¡Mira eso! ¡Sí! ¡Puedo, lo leo, sí! ¡Ay, Dios! Claro, todos los pitchos han guiado. Él lo aprovecha, todos. ¡Bueno, Chad! Este... No sé qué decir. No sé qué decir, porque es que en verdad... Tampoco son pitchos... Ahí... Esos sí pitchos no fueron en la creta. Esos pitchos fueron, ¿me entiendes? Bueno, son pitchos buenos. ¡Qué mierda de hit, bro! ¡Qué mierda de hit! No sé ni qué pasó. ¡Ay, Dios mío, el 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 mío! No puedo hacer nada, cabrón, en verdad. Así, todo atrás. Pero el tipo le da a todo. ¡Mira, Danny, papi, ¿qué hay? ¡No, por favor! ¡Thank you! ¡Diablo, bro! ¡Qué lentitud! ¡Vamos a Frederick! ¿Eso es lo que me está pasando, bro? Cuando pienso que tengo que hacer el swing, no lo hago. Y espero. Y sí, tengo que hacerlo ahí. Ahí. Y me enojo por perder con buenos swingers. Cabrón, no puedo creerlo, cabrón. ¡Wow! O sea, yo no puedo creer eso, bro. Me he hecho como 70 doble play. Tengo un gigabyte de mega. Mil mega. ¡Oh! Pero este tipo está batiendo muy bien. O sea, está teniendo mucha paciencia, como si fuera el juego para el 900, está jugando. Sex, sex. El sex. El sex. Oh, wow. No me diga, cabrón. Wow, mira. Bro, y esta carta de Carlos Santana. Te llegó eso. Y esta carta de Carlos Santana. Llevo, llevo de, en los últimos cuatro turnos, cuatro cuadrangulares. Ah, bro, el mismo swing que hice con Carlos Santana, y mira. Sí, ah, José Ángelo, se puede usar todos los sets. Cabrón, me está tirando ese puto, ese puto picheo afuera y me estoy viendo temprano. Bro, ¿por qué? Ese core me está jodiendo. ¿Por qué? Este... No, pero míralo. Bueno. No, este tipo no está jackeado. No, Anthony, no está jackeado, baby, no está jackeado. No, 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 no. F*** esa ch***, bro. Cómo, sinón. Sin f***ing out, bro. Si hay combo, me calveo. Tú no tienes la aplicación para eso. No, sí, la falló 100%, pero el problema no es cuánta él ha fallado. La pregunta no es cuánta él ha fallado. Él ha fallado. La pregunta es cuánta yo he fallado. Bueno, chau, tengo que hacer al menos una carrera. Al menos una carrera para que no sea Mercy. La podremos hacer. Me están pinchando en este like. ¿Qué pasó, Reru? Qué exigente eso, gente que me sigue. Qué exigente eso. Tengo cuatro chats en una pantalla más jugando, tratando de batear, pero quiero que atienda todos los mensajes. Una persona que lleva con nosotros 18 años jugando. Ay, hombre, esto fue el carajo, cabrón. Bueno, chat. Pues nos dieron otra Mercy. ¿Qué podemos decir? Mercy para YouTube. Haciéndole debut al set 6 con las cartas de su cheater. Eh, seis hits con todos los picheos en la creta porque en verdad, ¿cuántas veces yo voté para doble play? ¿Aquí puedo decir cuántas veces yo voté para doble play? Gracias a esas personas que votaron por mí, los quiero con cojones. El tipo había perdido el juego anterior, míralo. Me quitó 32 puntos, chat. Bueno, aquí te muestro cómo perder con el mejor equipo que tú puedes tener de su cheater, de ambidiestro, en MLB de Show 2023, en Rank Siso. Así que, JX, bienvenido al set 6. Lo veo en la próxima. ¡Suscríbete al canal!